Directamente desde la casa de la cerveza, después del partido de Junior, que acabamos de hacerlo, Adriana, un penalti que conozó, efectivamente, el tercero de Junior de la Marquillia, él hizo otra bolsa, directamente, ¿cómo le pareció al partido de Nori? En el tiempo, lo que pareció Alexi García, Nori. El partido está haciendo un buen trabajo, nosotros tenemos que dar más empeño para el equipo para poder obtener más victoria y estar siempre en la alta de la tabla. El partido estuvo, al principio, duro, querido, pero al final nos debimos la victoria. ¿Qué fue? Que vino el segundo gol del penalti, el técnico planteó un tratamiento de 3-2-1-1, metiendo a Atas y sacando a Rafa. ¿Qué pareció que fue algo bueno del técnico? ¿Ahora se le hacía? Pues, el planteamiento que arme el profesor es algo que él tiene en cuenta y cualquier cambio que él haga es bueno para el equipo. Directamente, muchas gracias a Edison Tolosa por estar en vivo y en directo de la Emisión Atlántica y por la reticón o no ir, no me dices, Marcos Díaz, J.J., Edison Tolosa. Gracias, gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.